En Puerto Rico todos siguen igual, no sé, dejamos por todo, pero es verdad que se ocultó lo de Ricky Rosselló, la noticia de las demás de David Lider, este, esta es el de, yo lo tengo en el papel, yo lo tengo en el papel ahí. ¿Me vas a tocar sentado? Sí, mira.